Mira las cosas tal y como son Yo ya no soporto esta situación Según tú te pasas las horas trabajando Pero eres puro cuento, te la pasas tomando Te sientes muy guapo, te sientes galán Pero lo que eres es un pobre holgazán Te sientes el rostro, te las comes vivas Mejor deberías de bajar la barriga Te sientas a comer con una cervezota Por eso es que tienes tamaña panzota No tienes respeto ni amor a tus hijos No das para el gasto, no hay un solo fijo Yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo no soporto más esta situación Yo necesito un hombre en un macho panzón De muchos trabajos te corren bien gacho Porque te conocen que eres bien borracho Me traes a la casa a tus amigotes Y aquí se emborrachan y arman sus borlotes Cuentan de conquistas con bellas mujeres Y luego terminan peleando entre ustedes No puedo evitar que me caiga hasta el bordo Y es que no me escuchas o te haces el sordo Yo ya no soporto esta situación Yo ya quiero un hombre en un macho panzón Que el de patrán darme como me merezco Que me dé confianza, cariño y respeto Que sea una persona galante y muy fina Que viva en su casa y no en la cantina Yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo no soporto más esta situación Yo necesito un hombre en un macho panzón Yo necesito un hombre en un macho panzón Yo necesito un hombre que me haga feliz ¿A qué no le cuentas cuando estás callado es porque en mí piensas? ¿A qué no le cuentas que te pones triste cuando a mí me dejas? ¿A qué no le cuentas que si llegas tarde vienes de dejarme? ¿A qué no le dices que ya no es tu dueña ni está en tu conciencia? ¿A qué no le cuentas una vez por todas lo que estás viviendo? Dile que eres mío, tú perteneces a mi corazón ¿A qué no le cuentas? ¿A qué no te animas? Va a ser lo que va a ser Que ya no soportas tener que dejarme Porque soy tu amante ¿A qué no le cuentas que al cerrar la puerta quieres escaparte? ¿A qué no le cuentas que cuando te abraza sueles compararme? ¿A qué no le cuentas que si llegas tarde vienes de dejarme? ¿A qué no le cuentas que ya no es tu dueña ni está en tu conciencia? ¿A qué no le cuentas? ¿A qué no le cuentas que una vez por todas lo que estás viviendo? ¿A qué no le cuentas? Hasta que no te animas, pase lo que pase Que ya no soportes tener que dejarme Porque soy tu amante Desde hoy he prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Que a mi mente y de mi alma se para Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tengas remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino será un cementerio Y basta ya De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como hechaza la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad sin caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Pero sabes que Tu a mi si me vas a recordar Y basta ya De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como hechaza la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti felicidad Me llevaré Me llevaré La dignidad sin caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Cuando abras los ojos Ya estaré muy lejos No guardes la carta Que te dejo en el buro No quiero que seas Un testigo hiriente De este cruel fracaso A pesar de nuestro amor Ni siquiera el beso Que te dejo Como a Dios Abrirán tus ojos Que yo adoro con pasión Seguirás dormido Mientras yo me voy Cuando abras los ojos Y me quieras abrazar Hallarás el hueco Que ha quedado en mi lugar Pero en esta carta Yo te dejo El corazón Ni siquiera el beso Que te dejo Como a Dios Abrirán tus ojos Que yo adoro con pasión Seguirás dormido Seguirás dormido Mientras yo me voy Cuando abras los ojos Y me quieras abrazar Hallarás el hueco Que ha quedado en mi lugar Pero en esta carta Yo te dejo Yo te dejo El corazón ¿Cómo es posible? Yo no sé ¿Cómo se atreve? A presentar Si acaso usted Está demente No me interesa Ni saber A lo que viene Hace ya un tiempo Me dejó de interesar Ya que ha venido Le diré Dos o tres cosas Hoy me arrepiento Haberle dado Un día Mi amor Si alguna vez Yo lo miré Maravilloso En ese tiempo La demente Era yo Y se ha venido Aquí otra vez Le dé cariño Váyase por donde vino Para usted Ya no hay lugar Fue tan difícil Olvidar Tanto sufrir Tanto llorar Disculpe usted Pero la puerta Voy a cerrar ¿Cómo es posible? Yo no sé ¿Cómo se atreve? A presentar Si acaso usted Está demente No me interesa Ni saber A lo que viene Hace ya un tiempo Me dejó de interesar Ya que ha venido Le diré Dos o tres cosas Hoy me arrepiento Haberle dado Un día Mi amor Si alguna vez Yo lo miré Maravilloso En ese tiempo La demente Era yo Y se ha venido Aquí otra vez Le dé cariño Váyase por donde vino Para usted Ya no hay lugar Fue tan difícil Olvidar Tanto sufrir Tanto llorar Disculpe usted Pero la puerta Voy a cerrar Esta será la última canción Que canto para ti Ya lo decidí Lo pensé bien No puedo más seguir así Ahora Quiero ser libre Como antes Como siempre fui Porque ya me cansé De estar queriendo De estar queriendo Muy diferente Muy diferente a tu manera De pensar Y de sentir Y te repito Que el cariño Que he guardado Para ti Lo voy a dividir Lo voy a dividir Lo voy a dividir Como antes Como siempre Como siempre fui Porque ya me cansé Ya me cansé de estar queriendo A quien no me quiere a mí Y ahora Y ahora En adelante Cambiaré Mi forma De vivir Todo el cariño Tan inmenso Que guardaba Para ti Lo voy a dividir Lo voy a dividir Contente Contente Muy diferente A tu manera De pensar Y de sentir Y te repito Que el cariño Que guardaba Para ti Lo voy a dividir Lo voy a dividir Que hoy Te vas Que me vas a dejar Sin pensar Que a mi vida Le dejaste una herida Que nunca saldrá Que te vaya bonito Mi amor Le deseo buena suerte A los dos Que te brinden cariño Aunque sea hipocresía Como hiciste conmigo Que te vaya bonito Mi amor Y que nunca en tu mente Esté yo Si hoy te vas de mi lado ¿Con quién me has engañado? Que te vaya bonito Que te vaya bonito Mi amor Le deseo buena suerte A los dos Que te brinden cariño Aunque sea hipocresía Aunque sea hipocresía Como hiciste conmigo Que nunca en tu mente Que nunca en tu mente Que nunca en tu mente Que te vaya bonito Que te vaya bonito Que aunque sea hipocresía Que nunca en tu mente Eras que no estés Que nunca en tu mente empresa Uno En tu mente que membres de tu mente Pero hazlo que vuelva, porque yo sin él me muero, pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver. Diosito Santo, tú bien sabes que lo quiero como se quiere, a un amor que es verdadero, hazlo que vuelva, porque yo sin él me muero, pues te alejaste, sabe Dios. Si jamás te vuelvo a ver. Qué mala suerte, el haberte conocido, pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver. Por donde quiera que yo voy, siempre te busco con la esperanza de mirarte solo un momento. Yo no te culpo de sentir lo que ahora siento, pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver. Gracias. 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 Gracias.